¿Este atuendo es lo suficientemente caro para ella? Cambiemos el atuendo de nuestras muñecas. Barbie elige solo las telas más finas para su atuendo. Ponle una blusa blanca como la nieve. Un collar de raso enfatiza su cuello. Añade una chaqueta dorada. Los puños y la parte inferior están decorados con piel ecológica. Solo faltan los accesorios. Más diamantes para nuestra niña rica. Para tener dinero, Barbie tuvo que trabajar duro. Esta mujer rica está a cargo de un gran proyecto. Ahora ella ayuda a la gente a ganar dinero. Estoy tan contenta de que estamos financiando esta conferencia. Señorita, su desayuno. Oh, no hay tiempo para tomar café. ¿Entiendes cuánto cuesta promocionar un negocio en estos días? Señorita, su clase comienza pronto. Gracias. Hoy les enseñaré cómo ganar dinero. Mmm, esa es una buena causa. Barbie es una profesional en esto. Su consejo me ayudó a iniciar mi propia empresa. Gracias por esta información. Otra conferencia ha terminado. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Necesitaremos tela verde para el look de Ken. Delineo el patrón. Cosé las piezas juntas. ¿Alguien los tiró? De ninguna manera. ¡Perfecto! Sientan como un guante. Solo queda un poco más de trabajo por hacer. Mientras un gato jugaba con los hilos, Ken mejoró sus pantalones. Una bolsa de plátanos cuelga de una correa apretada con una carabina. Todas las herramientas estarán a mano. ¡Wow! Puedes ver una camiseta negra. En un vertedero no hay mucha moda en un basurero. ¡Sí! Ken deambula por la basura y busca cosas interesantes. ¿Qué hay en la basura hoy? ¡Oh, un bolso! ¿Viste una bolsa genial como esta en alguna parte? No entiendo. ¿Quieres que mire aquí? ¡Vaya! Se la venderé a otra persona. Un poco y funcionará. Ven el mercado de pulgas de Ken. Nuevos artículos todos los días. ¡Tantas cosas interesantes! Quiero este libro. Cinco lalí dólares, por favor. ¡Gracias! A ver... ¡Oh! Estos aretes me recuerdan a mi juventud. Siento tanta nostalgia ahora... ...que ni siquiera sabe que esto es una antigüedad. ¡Toma! ¡Te lo mereces! ¡Buen beneficio! ¡Qué linda muñeca! ¡Ella tiene el pelo dorado! Añade una falda de tul con un cinturón. ¡Perfecto! Agrega una corona de oro en su cabeza. ¡Ella es tan linda! ¡Hola! Sí, siempre estoy aquí. ¿Qué pasó? ¿No te gusta el sonido de los diamantes? ¿Quizás tienes hambre? ¿Quién quiere un chupete de oro? ¡Mamá está llorando más que nunca! ¿Qué hacemos? Un momento. Me ocuparé de esto. Entrega de juguetes para ustedes. ¡Perfecto! Instárala aquí, por favor. ¡Te tengo! Mi hija se merece lo mejor. Esta muñequita se convertirá en un nuevo bebé. Haz dos colas de caballo. Haz un pañal con una toallita húmeda. Sus piernas están sucias. La pequeña nunca se separa de su chito favorito. Aquí estoy. Gané algo de dinero y decidí consentir a mi hermosa hija. Querías una bicicleta, ¿verdad? ¡Wow! Gracias. Eres el mejor. Trabajé muy duro para hacerte feliz. Mi chica es tan inteligente. ¿Alguien tiene hambre? Papá te va a dar de comer. Duerme bien, bebé. Coloca esta cabeza en un bolo. Añade un par de ruedas. Muele una nariz. Trabajemos en su cabello. Dos coletas altas. Un robot niñera está decorado con rayas rosas. Los diamantes de imitación brillan por todas partes. Sombrea su cabello. Decora con moños y tiras de cristales. Nuestro robot se puso un delantal. ¿Limpiar y cuidar niños? Ese es un trabajo para nuestra niñera robótica. Este asistente mecanizado mantiene todo en orden durante todo el día. Hola. Me dejaron a mi nieta otra vez. ¿Qué? ¿El remate es hoy? Necesito correr. Robo niñera. Cuídala, bebé, por favor. Llegó tarde. ¿Qué tal si vamos al patio de recreo, pequeña? ¿Dónde está mamá? ¿Quieres leer cuentos de hadas? Extraño a mi mami. Uf, lo hice. Estoy en casa, cariño. Todo está bien. Es tan agradable cuando toda la familia está junta. Nuestra pequeña está feliz. Haz una canasta para el bebé con cartón. Rasga la capa superior. Cubre un fondo con paja. Los periódicos están perfectamente clasificados. Un cartero entrega periódicos todos los días. Siempre quise hacer cartero. Siéntate, pequeña. Hoy nos vamos de viaje. Es nuestra parada. Dame un periódico, por favor. Vamos a dárselo a nuestros vecinos. ¿Qué está mal? Una llanta. Está bien. Podemos arreglarlo. Haz una terminal portátil con piezas de plástico. Píntala en plata. Fija el panel con botones y pantalla. Lamina una tarjeta dorada. Ahora incluso las muñecas pueden realizar pagos en efectivo. Oh, hay tantas imperfecciones alrededor. Este gatito se muere de hambre. Pobrecito. Un poco de magia y apareció comida en el periódico. Buen provecho, esponjoso. Oh, esta chica debe tener frío. Aquí hay un abrigo nuevo. Y algo de dinero. Guau, gracias. Eres como una maga. Bueno, me encanta hacer buenas obras. Todo es simple con una terminal. Una carretilla de jardín entró en el taller. Píntalo para que luzca metálico. Envuelve estas asas con un globo. Este carrito tiene todo lo que necesitas. El paisajismo es fácil con este kit de jardinería. Oh, este césped está lleno de malas hierbas. Limpiamos esto. Recortemos los arbustos. Buen trabajo. Oh, wow. Mi jardín se ve tan diferente. Qué maravillosa transformación. Oh, solo estoy haciendo mi trabajo. Tienes talento. Ven a trabajar en mi salón. Me encantaría. Trato hecho. Recorto el delantal de un organizador de silicona. Decóralo con un bolsillo de purpurina. Agreguemos pedrería. Convierte platos de plástico en una botella de spray. Aquí está el pulverizador. Un completo set de accesorios para nuestra maestra de belleza. Todo es tan lindo en un rico salón de Barbie. Adelante. Estamos buscando un nuevo estilista. Aquí está tu delantal y tus herramientas. Bueno, ¿cómo me veo? Tú naciste para esto. Mi primer corte de pelo. Estoy un poco nervioso. Wow, buen trabajo. Es un peluquero talentoso. Tomemos una foto. Tomemos una foto. Tomemos. ¡Gracias!